Hola mis guerreros de luz, yo soy la reina bruja transmitiendo para ti desde este campo hermoso. Mira, este es un cruce del camino y es un camino en el cual venimos también a preparar unas velitas poderosas para abrirte el camino. Este es un camino real, así se le llama a los caminos que llevan hacia otros pueblos. Este es un camino viejo hacia un pueblo grande que está más o menos como a una hora de donde estamos aquí parados. Entonces se frotan estas velas entre los caminos reales que conectan un pueblo con otro para prenderlas y ayudarte a abrirte el camino. Que tengas trabajo, dinero, prosperidad, estabilidad, fortuna, que te rinda tu dinero, que salgas adelante, que tengas un buen negocio, que te compres la casa, el carro, el terreno, la fiesta, no sé, los muebles que tú siempre has querido. Porque hay tanta gente que hasta tiene ganas de comprarse la sala que siempre ha querido y nunca ha podido, ¿no? Entonces, pues este tipo de hechizo poderoso con la tierra del camino, que al frotar las velas precisamente directo en la tierra del camino, te ayudan a que tengas, pues ese camino abierto, esa riqueza, esa prosperidad y esa fortuna. En los caminos siempre que conectan un pueblo con el otro en los pueblos, por eso a mí me encanta andar en los pueblos, pues se puede encontrar toda esta magia, se les puede enseñar toda esta magia a ustedes para que vean yo cómo preparo y consagro mis velas y no las preparo a lo pendejo. Yo sé que hay otras personas que me van a empezar a copiar y que van a estar por ahí haciendo también este tipo de hechizos, pero bueno, el poder y el don lo tengo yo. Entonces, pues ustedes pídanme sus hechizos hermosos para abrirles el camino, que tengan de todo en la vida, que tengan prosperidad, estabilidad y fortuna. Me pueden escribir aquí a este número del WhatsApp y preguntarme en cuánto está este hechizo poderoso. Fíjate, se encienden paquetes de tres velitas diarias por 21 días. O sea, yo así las tres velitas, le pongo tu nombre, le pongo unos sprays, unos preparados de hierbas, que por ahí también yo fabrico, no los compro, yo todo lo fabrico, lo fabrico con mis manitas y todo es natural para que funcione. Si no, no sirve y todo se consagra. Si no, no sirve. Por eso yo fabrico todos mis materiales para poderles hacer sus hechizos. Entonces, a este tipo de hechizo se le escribe tu nombre, se le coloca por ahí un poco de esencia y se prenden tres velitas diario para que se dé la situación de que se abra el camino. Por 21 días son tres velitas diario. Y también las velitas que son velas verdes, en este caso yo utilizo velas verdes para abrir el camino, también ya vienen consagradas y preparadas con perfumes y hierbas que sirven para esto, para abrir el camino. Pero si además las preparo aquí en el cruce donde se une un pueblo con otro pueblo, pues es precisamente para abrir ese camino más cerrado que tú tengas. Porque hay gente que dice que ya hizo muchas cosas y que ha trabajado toda la vida y que ha trabajado todo el tiempo, pero nunca ha podido juntar dinero para la casa, como te digo, el carro, el negocio, el terreno que tú siempre has soñado. Entonces, estas velas son especiales. Voy a regalar, voy a regalar este hechizo a uno de mis seguidores fieles de este canal, le voy a preparar sus tres velitas, le voy a encender sus tres velitas diario para que tenga triunfo, prosperidad, fortuna y que salga adelante. He andado caminando todo el día en el pueblo, disculpen por ahí, este la garra espera, he andado en la humedad, en el panteón, en la tierra, pero feliz, feliz de recoger y de preparar este tipo de materiales para enseñarles mi don, mi poder y mi brujería fabulosa y natural que tengo para ustedes porque esto es brujería mexicana y es muy poderosa. La brujería mexicana es muy, muy poderosa porque trabaja precisamente con la naturaleza. Uy, no, y nos falta. Nos falta enseñarles velas en otro tipo de lugares, en derrumbes, en cercas, en ríos, en la iglesia. Bueno, me falta enseñarles velas y velones preparados con los salmos, con santos, con las cartas del tarot. Bueno, nos falta tanto por ver, tanto por enseñarles a hacer polvos mágicos del salmo 91, de algún santo en especial. Nos falta tanto por ver en este canal, de verdad, que ojalá y me recomienden por favor con otras personas, suscríbanse, denle me gusta para que más gente conozca mi trabajo, conozca mi brujería mexicana, conozca como yo sí consagro mis velas afuera en los cruces de camino, en el panteón, verdad, en el monte. Tanto que nos falta ver, de verdad. Así que no te pierdas esto. De repente les voy a estar subiendo de tres o cuatro videos diarios que no debería de hacerlo porque YouTube luego me banea el canal. Pero ustedes vengan al canal, aunque no reciban la notificación, ustedes vengan al canal y chéquenselo a ver si ya hay videos nuevos. Porque pues también esto es como clases que les estoy dando para que sepan cómo se consagra verdadera y realmente las velas y que funcionen. Porque las velas solitas no sirven. Acuérdense, si tú nada más prendes una velita, una vela de vaso, un paquete de vela o no se consagra bien, la veladora no sirve. Aunque prendas 30, 60 veladoras, pues no sirven. Hay que prenderlas por paquetes, hay que consagrarlas así chingón para que den un resultado contundente. Porque si no, no sirven. Y aquí en el camino, precisamente las cuatro veladoras encienden al cliente porque es un cruce de camino. Entonces aquí a mi cliente que le voy a regalar este trabajo, le voy a encender las cuatro velas juntas. Y son cuatro velas juntas por 21 días porque yo quiero que por los cuatro caminos tenga dinero, tenga negocios, tenga prosperidad, fortuna, que le rienda su dinero, que salga adelante, que se compre todo lo que siempre ha deseado. O sea, que tenga un chingo de dinero. Para eso es este hechizo poderoso a mis guerreros de luz. Así que tomen nota también para que vayan aprendiendo. Suscríbanse, recomiéndenos, activen la campanita, por favor, y compartan estos videos con otras personas para que más personas conozcan mi trabajo y son garantizados estos hechizos. Besotes, mis guerreros.